Sí es cierto que hay descontentos, sí es cierto que hay personas como Luna, senador actual de La Paz, que no está bien visto por la gente de esa localidad, hay gente que lo apoya al senador Agüero en Paclín y que no lo han dejado participar y le han sacado el lugar, no hubo frente cívico, acá no hubo mesa de consenso, acá decidieron dos personas, Eduardo Luis Ola Morales y Oscar Castillo. Han considerado oponer a la gente que creen que le va a responder. ¿Y esto es bueno o es malo, doctor, según su opinión? Es malo porque quita votos. Es bueno para ellos considerando que puede haber gente que ellos pueden confiar. Oscar Castillo, digamos, el monque negro cuando hay que decidir. Él es el que al último toma la decisión dentro de una mesa de consenso radical y no ha escuchado. Calladito, se bambalina, él hace las cosas y es más, hay veces que no está, pero da orden y se cumple. Yo creo que esto no es un frente cívico, esto es una decisión de la cúpula radical, le pone a quienes ellos vuelven incitidos, a quienes ellos tienen confianza. No tendrán confianza en mí porque ni siquiera me han llamado para preguntarme. Nos hemos puesto la pila y hemos decidido que se haga un frente cívico amplio y al final terminaron no sé en qué lugar escondidos haciendo una lista sin llamar a la gente que considero yo que tendría que haber.